Antes y después de aquí Eran espacios, pasión Y después de estar tú aquí Pasa el tiempo en un suspiro Antes y después de aquí Dos espejos diferentes Dos maneras de vivir De saber lo que es quererte Antes soñaba contigo Con la ilusión de tenerte Y ahora que te veo aquí Todo es cierto de repente Antes de ti todo era oscuro Después de ti siempre hay sol, te lo juro Antes de ti todo era triste Ahora es alegre después que viviste Antes de ti nada era nuevo Hoy cada día es como un estreno Todo ha cambiado en mí Antes y después de ti Antes yo miraba aquí Para ver alguna estrella Y hoy fijándome en tus ojos Sé que brilla más que ella Antes creía que amaba Todo lo más que podía Y ahora sé Y ahora sé que soy capaz Antes de ti nada era nuevo Nada era nuevo Hoy cada día es como un estreno Todo ha cambiado ya en mí Antes y después de ti Antes de ti todo era oscuro Antes de ti todo era oscuro Después de ti siempre hay sol, te lo juro Antes de ti todo era triste Ahora es alegre Ahora es alegre después que viviste Antes de ti nada era nuevo Hoy cada día es como un estreno Todo ha cambiado ya en mí Antes y después de ti Antes 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 de ti